Música Desde Migración Colombia continuamos trabajando en la implementación del Estatuto Temporal de Protección y hoy tenemos varias noticias importantes que comunicar. Primero, en colaboración con OIM, con ACNUR, la cooperación internacional, estamos logrando contratar más de 487 personas que nos van a acompañar durante los dos primeros años de aplicación del Estatuto. De manera complementaria, estamos trabajando en un proceso de ampliación de la planta de migración Colombia para atraer 150 funcionarios adicionales que nos permitirán precisamente hacer unos procesos más fuertes y que nos permitirán distribuir todo este trabajo entre más personas. Son buenas noticias para el país y para nuestros funcionarios. Esto tiene un costo de 8 mil millones de pesos. Con ahorros propios ya hemos logrado disponer 2 mil millones de pesos en un marco de austeridad. De manera complementaria, a partir de junio del presente año, pondremos en funcionamiento los puntos visibles. Los puntos visibles serán aquellos sitios físicos en los cuales podrá acercarse la ciudadanía venezolana a orientarse en los procesos de implementación del Estatuto. Inicialmente habíamos establecido 75 puntos en todo el territorio nacional, pues bien, en este momento ya tenemos más de 100 puntos que serán instalados a partir del mes de junio de la presente anualidad. Así pues, a lo anterior vamos a sumar una estrategia de voluntariado en el cual ya hemos reunido grupos de personas que se quieren sumar a apoyar la implementación del Estatuto, venezolanos, colombianos, en la misma clave de apoyo al prójimo y a las familias.